Tom Cruise y Cameron Díaz han dejado atrás Cádiz para continuar con su accidentado rodaje en Sevilla. Después de dos meses de preparativos, varios días de rodaje, sustituyeron a sus dobles en una carrera en motocicleta por el centro de Cádiz, rodeados de toros y corredores de San Fermín. Hoy han llegado a Sevilla, donde cientos de fans les esperaban a las puertas del Hotel Alfonso XIII. La película Night and Day, dirigida por James McGill y cuyo estreno está previsto para julio de 2010, es una comedia romántica de acción. En ella los protagonistas comparten diferentes aventuras recorriendo escenarios como Boston, Hawaii, Salzburgo o Sevilla.